Hoy es un día parecido a todos los que he vivido Y estoy convencido que la paz de este mundo se ha ido La vida pierde valor y sentido Mientras que son los sonidos preferidos Y en Puerto Rico estamos acostumbrados a que asesinen personas En hechos relacionados con droga, dinero Abuso y venganza, muchos se quitan a tiempo y otros se cogen la chanza Y es que en la calle cada cual canta su clube es una rifa Y el próximo número puedes tenerlo tú Muchos son padres, muchos son hijos Pero cuando algo está pa' uno no te salva ni tu físico hijo Son muchas cosas que ocurren a diario Siempre culpan al barrio, al caserío Pero al contrario, muchos critican sin saber pero no entienden Que la cifra de los muertos crece mientras ellos duermen Pero esto no es cosa solo de delincuentes Donde está enterrado un killer también hay un inocente Muchos se han ido por andar con sus amigos Ignorando que al que mata no le gustan los testigos Y mis amigos, muchos ya están muertos Uno está en el vicio y otro está cumpliendo adentro Por culpa de factores que existen en donde yo estoy Y es en las calles de hoy En las calles de hoy Tienen miedo al asaltante y dejan salir sus hijos pa' que no sean maleantes Pero ni los colegios, ni castigos, ni sermones Hacen mucho en la calle, corren otras decisiones El destino te da golpes que lastiman Muchos empiezan en la iglesia y terminan en la esquina Vendré un poco de eso, también de aquellos nueve No critico cada cual gana lo suyo como quiere Netando al que dispara, también a la jara Pa' cuando lleguen los clientes tener listas las cucharas Mientras que hay muchos que se pasan juzgando Al que está traficando o al que droga está usando Pero yo te dejo juzgar, estudio la situación Pues nadie se autodestruye solo por satisfacción Y cuando no son acá viene a quien le a uno mata El otro contraataca o si no la convulsión policiaca No hay quien acabe con esto Que se vive el presente, ni un millón de militares Ni cuarenta presidentes porque seguirán vendiéndose Se seguirán matando aún sabiendo Que hay muchas cosas que están pasando Por eso estoy pendiente a todos lados que voy Porque lamentablemente estoy en las calles de hoy En las calles que estoy hoy Regrando a las personas que hemos encontrado Y de lo que hubo y sufriendo es tanto Eso suele que se va Pero lo que le apunto es que mucho más será Y si en las calles yo soy Del hijo de las circunstancias de mi reloj Por eso les tenemos que clavar Que no siguen en las calles de hoy Recuerdo en ocasiones cuando a la calle he salido Que a mis viejas amistades no las he reconocido Por culpa de la calle han cambiado y se han perdido Y ahora pasan mucho tiempo en problemas metidos Y es que todo esto ya es sinónimo de gente No es cosa de raperos solamente Esto los apiente Porque no juzgan al del portafolio O al común que tenga manado que sale del capicolio Con los miles que han sacado a fuente los civiles Mientras que el de clase baja no tiene para pagar sus miles La clase baja siempre la critica En vez de darle un consejo a aquellos que se perjudican Como esos que hacen las cosas pa' estar bien con el codillo Se creen que es muy sencillo pero el cabillo Yo por mi parte no hago nada que me complique Pues sé que si caigo preso no va a haber quien me visite Ahora te acuerdas lo mucho que te amaba Cuando se desvelaba la noche que te esperaba Tanto que te aconsejó lo bien que a ti te educó No es justo hacerla sufrir Pues madre no existen dos buenos Ya yo cumplí con hacer esta canción Y que da tu discreción Tomar una buena acción Yo solamente te aconsejo Pues es mejor que digan que escuchaste y con esa te dejo En las calles con hoy Rechando a las personas que hemos encontrado Y veo que juntos sufriendo es tanto sucede que será Pero lo que lamento es que es mucho más allá Y es que en las calles con hoy Te rindo de las circunstancias de mi y me doy Por eso les tenemos que clavar Que no se ven en las calles de hoy Pero lo que te aconsejanos es 기본os Y loveras un poco más allá Y하면서 un poco más allá Solo la crisis baj the highest Y no puede ser el hubo Mirón de las comunidades Que no tiene a las chicas Payosa 8